los protagonistas son siempre parte importante de una historia tanto de una telenovela de una obra de teatro o del cine en general son pieza fundamental de la historia porque en torno a ellos gira todo pero hay casos sobre todo en las telenovelas donde utilizan a un actor o a una actriz simplemente porque están en un momento de popularidad o por otras razones pero no cumplen con la función de hacer un gran personaje muchas veces ni siquiera tienen química entre ellos y por lo tanto nos decepcionan en ese melodrama pero antes de empezar ya saben que tienen que seguirme en instagram jmanu.diaz que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá empezamos con eduardo luna en venezuela quien junto a gabi spanish protagonizaba como tú ninguna a mí eduardo luna me encantaba a mí sí me gustaba muchísimo su trabajo pero en esta telenovela en como tú ninguna junto a gabi spanish no funcionó la historia no estaba resultando y decidieron meter a otro actor que era miguel de león y éste se llevó todo el peso de la historia se llevó todo el protagónico y junto a gabi spanish convirtieron la historia en una novela inolvidable y muy larga él en méxico también intentó hacer telenovelas hizo un par de personajes pero no logró algo sumamente importante dentro de la industria en méxico aunque en venezuela sí mantuvo roles estelares dentro de diversas telenovelas pero como protagonista no le funcionó a los productores osvaldo sabatini tuvo una corta participación en melodramas o en ficción en general porque hizo ciertas cosas más y en el alma no tiene color en televisa una historia protagonizada por laura flores él pasó a ser la pareja de laura ya en los últimos capítulos de la historia ya en la última etapa y allí no hubo química o por lo menos yo no sentí química en esa pareja y me encantó el final donde la protagonista decide quedarse sola con su madre y con su hija pero sin ningún hombre al lado esa pareja masculina que le colocaron a mí no me gustaba en lo absoluto con arturo peniche tenía una química extraordinaria eran muy buenos pero este personaje muere en la historia y entonces para darle un cierre a la historia le buscan otro galán aunque luego deciden que se quede totalmente sola y este hombre sale de la historia porque en realidad no era muy bueno en esta novela en venezuela lazo protagonizó nacer contigo y él en realidad nunca fue actor siempre fue cantante e incluso actualmente él ha subido vídeos a tick tock o a instagram donde reconoce que como actor es muy malo y no se le da la actuación el protagonista esta historia lo colocaron porque era un joven talento nuevo era músico y estaba despegando su carrera musical y como sabemos esto de colocar estrellas de la música en telenovelas ha funcionado en muchos casos pero acá en nacer contigo eso no funcionó la historia no era muy buena no era muy entretenida y el galán de la historia dejaba mucho que desear y la historia fue un total fracaso por suerte el lazo ahora se dedica solamente a la música donde le va estupendamente y donde si tiene talento donde si es realmente muy bueno algo similar a lazo pasó con eduardo verastegui en méxico donde él después de la música pasó a formar parte de ciertos melodramas pero como actor dejaban mucho que desear este hizo un par de telenovelas más que lazo lazo por suerte sólo hizo una porque él sabía que eso no era lo suyo caso contrario a eduardo verastegui que él sí insistió en otras telenovelas soñadoras una luz en el camino tres mujeres y alma rebelde que fue su protagónico y su última participación en un melodrama que es muy bueno que se haya retirado de las novelas porque no era muy bueno en esto mayormente no tenía mucha química con sus protagonistas yo no sentía que él viviera el personaje yo no sentía que ese personaje que él interpretaba en las novelas que hizo fuera real y el sentido de la ficción es que ese personaje se vea real que sea creíble que el actor lo viva y con este hombre yo no sentí eso en ninguna de sus novelas en alma rebelde particularmente todos odiamos su personaje por cómo trata la protagonista pero en sí el personaje ni ese ni ningún otro yo se lo creí pero bueno ustedes acá en los comentarios comentenme si concuerdan conmigo en estos casos y si hay muchísimos más que sí que los hay pues déjenlo acá abajo en los comentarios y vamos ampliando la lista no olviden seguirme en instagram que es jmanu.díaz que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao y